Gobernador, bien. Oiga, su opinión de lo que ocurrió ayer en el Congreso del Estado de Durango, ¿qué sucedió y si hubo alguna inserción a los diputados que fueron parte de su partido? Miren, yo creo que los votos del PRI en el Congreso fueron de una manera inteligente, cuidando la relación política. Al final ya prácticamente está aprobado el tema de la reforma, se aprobó en el Senado por mayoría calificada. Morena tiene veintitantos congresos locales, necesitaban diecisiete, iba a pasar. Y creo que el voto del PRI ayer fue cuidando esa relación, viendo más allá del tema del partido, de los colores, viendo por Durango, tratando de cuidar esa relación que tiene el gobernador o el gobierno con el gobierno federal y con el gobierno entrante también. Y creo que en esa forma yo les agradezco que lo hayan hecho de esa manera, con altura de miras, independientemente de los colores de los partidos, poniendo y anteponiendo el tema de Durango antes que cualquier otra cosa. Y ustedes lo van a ver. Se tienen que ver en poco tiempo los resultados de la votación que los PRIistas en el Congreso hicieron el día de ayer. ¿Sigue firme su militancia en el PRI? Sí, 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 claro. El tema del partido es otro boleto. Yo ahorita soy gobernador, yo gobierno para todos los duranguenses. Yo tengo que anteponer también mi tema partidista a los intereses de Durango. Primero es Durango, a eso me comprometí, para eso fui electo como gobernador. Estoy cumpliendo con mi palabra y creo que es un buen momento para poder empezar a hacer una nueva relación con el gobierno federal.